Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Buenas noches amigos Esta vez tenemos un programa distinto Siempre será distinto Y es que no ha venido solamente un dibujante Hay un dibujante además del que habla Pero esta vez vamos a trabajar con dos editores de historietas Y también comercializadores de la misma Difusores de la misma Y entonces ¿Qué es esto? ¿Cuál es la novedad de esto? Normalmente se habla sobre la historieta en muchos libros Como si fuese hecha exclusivamente por los autores Entonces se estudian a los autores Y como si la historieta fuese solo cosa de autores La historieta no es solo cosa de quienes la dibujan O quienes la piensan haciéndola Sino también de quienes la producen Quienes la hacen Me refiero a producen como objeto Y también es de los lectores Desde luego El circuito de comunicación No comprende solamente al emisor Tiene que ver con el receptor Y tiene que ver con varios agentes Que están necesariamente En el conjunto de esta dinámica De este proceso de comunicación Ellos son también Actores De la gesta de la historieta La historieta peruana La han hecho desde hace décadas Personas que algunas Algunas de ellas las hemos entrevistado aquí Pero también Estas otras personas De las que no se habla normalmente Cuando se hace un recuento de la historieta Y sí que debiera hablarse Por ejemplo En el caso de De Francia De Italia No se puede hacer una historia Sin hablar de Moliterni Sin hablar de los editores Que estuvieron detrás De la gesta Que significó Esa revolución de la historieta En los años 60 Que vive la historieta europea Pues en el caso nuestro Algunas décadas después Hemos tenido A algunas personas Algunos agentes Diría yo De la historieta Que han sido claves Para este boom Que está viviendo ahora La historieta peruana No es fácil decir Es este, este y este otro Es un conjunto de personas Que han participado Yo me atrevería a decir Una de ellas En el campo del libro Sin duda Es un librero Editor Que todos conocemos Que es Benjamín Corzo De Contra Cultura En el campo de las revistas Uno clave Sin duda es Renzo González También como Amadeo González Los hermanos Renzo y Amadeo González Y Carboncito Esa publicación Tan importante Cuando estudiamos nosotros Las revistas De historietas De nuestro tiempo Y hay también En este momento Jóvenes Que están ensayando Maneras alternativas De distribución De venta De difusión De sus materiales Y que organizan Lo que denominan Plantones Con algunos de ellos También vamos a conversar También son importantes Para esta noche Tenemos Y les doy la bienvenida A Renzo González Y a Benjamín Corzo Y muchas gracias Por estar aquí Bueno Me ha salido un poco largo El rollo Y el tiempo Me temo Que nos va a quedar corto Porque hay mucho Hemos estado conversando Con ellos Y siempre conversamos En la librería Cuando nos encontramos Sobre la historieta Y yo sé que ahora Nos va a quedar corta La hora Entonces Sin más Vamos a comenzar Benjamín ¿Hace cuánto Comenzaste Con este asunto De la historieta peruana? Bueno Gracias Juan Por la invitación Y que bien Que estoy con Renzo Aquí Que también lo conozco Ya bastante tiempo En esto Mira Como librero Yo justo Este año Cumplo 25 años En el año 87 Comencé Mi trabajo Era en otras épocas Y los formatos Diferentes Y como editor De historietas Comencé en el 99 La primera publicación Que hice Se llama Entre cuadernos y barrotes Y una publicación Sobre la educación peruana Y esto Este Tuvo tres autores Carlos Maygua Lucho Rosel Y Jesús Cocido Yo lo conocí En especial a Jesús En las ferias de libro Él llegaba siempre A la feria Yo tenía siempre Están en la feria Y él llegaba Con sus publicaciones Con los fanzines A mí me gustaba mucho Su trabajo Y en un momento dado Les propuse Hacer un libro Y esto se hizo El 99 Tuvo mucho éxito Se ha hecho Una segunda edición También Entre cuadernos y barrotes Y Ese es Este Es este Exactamente Vamos a mostrarlo Y de todo esto Amigos Tenemos también Algunas imágenes Que vamos a ir pasando Mientras conversamos Este es Entre cuadernos Y barrotes La educación peruana Desde el punto de vista De sus víctimas A ver Cuéntanos De este título Tan así Motivador Bueno yo creo que Ellos lo explicaron Muy bien Para ellos Era un ajuste De cuentas Con el colegio Con el sistema educativo Parece que no les fue muy bien Creo que a muchos No les va muy bien El sistema educativo peruano Y entonces Es una crítica Despiadada Así en clave de humor De la educación peruana Pasando por el nido Pasando por la primaria Secundaria Las academias Y terminando con la universidad Ajá Este A mí me gusta mucho Es un muy buen trabajo Me di con la sorpresa Por ejemplo De que colegios Como el salesiano Por otro ejemplo Ya Me compró varios ejemplares Para sus profesores Y creo que estaba muy bien Porque este libro Creo que deberían leerlo Los profesores Para que se enteren De verdaderamente Qué piensan los estudiantes Ajá Pues claro En este caso Hay una idea De que todos los estudiantes Están felices Y agradecidos Mira por ejemplo Esto del bullying Esto no es de ahora Esto siempre ha pasado Así es Y en fin En general Creo que La educación peruana Pues No solo Ha venido De verdad Yendo Cada vez A menos Y en consecuencia Un libro de este tipo Me pareció muy bien Para hacer reflexión Y reflexionar sobre eso Claro Entonces nace En este caso La historieta Integrada Con una intención ¿No? De reflexionar De mover El tema educativo Exacto ¿No? Y tu segunda publicación Fue Mátate Mátate Esto es de Este Álvaro Portales Álvaro Portales Otro éxito también En realidad Tiene también Segunda edición Este Álvaro Ya lo conocen Ustedes Es un Muy buen dibujante Sí, ha estado con nosotros Un par de veces Ya acá Un humorista gráfico Bastante bueno Su línea A mí me encanta Y sus temas Fueron interesantes Son siempre Son muy interesantes Este libro Trata sobre La forma de Suicidarse Cómo matarse Entonces él Entonces él dibuja Diversas formas De hacerlo Y salió muy bien Sí Me tocó a mí Presentar este libro Recuerdo en la feria Claro Del libro Cuando estaba en La avenida La Marina Pues no Lo que era la Feria del Pacífico La Feria del Pacífico Claro Y yo creo que es un libro Especialmente importante Este de Álvaro Porque Es un libro De humor gráfico Que en el Perú No son tan usuales Y a diferencia Digamos Entre Cuadernos y Barrotes Que era un libro Dirigido Creo A ser útil En este caso Es En sí mismo Es decir Es un caso Para reírse Para pensar un poco Pero sobre todo Yo creo Para Es un libro De humor gráfico Diríamos Paradójicamente Es de humor negro Pero al mismo tiempo Es como Un humor blanco También Sí, a la vez Claro Porque es humor En sí mismo Me refiero No tiene una utilidad Que se le esté buscando Más allá Es humor en sí mismo Y eso para el caso Peruano es singular Claro Si recuerdas Cuando lo presentamos Debes recordar Que regalábamos Un sobre de campeón Del raticida Este Porque en ese tiempo Mucha gente se mataba Con ese Con ese raticida Se hizo famoso Ese es el Mátate Muy buen libro ¿No? Y luego El tercer libro ¿Cuál ha sido? Luego Ya En realidad La idea Fue hacer Desde un primer momento Una Una Selección En serio De la historieta peruana A mí me ayudó Mucho Dos personas En este tema De la edición Me ayudó mucho Javier López Un gran amigo argentino Que tiene Él es el El editor De historietas argentinas Se llama su editorial Y luego Juan Sasturay Juan Sasturay Me dijo algo Que de verdad Se me quedó grabado Me dijo Un editor Lo que debe pensar Es En qué libros Quisiera él Tener en su biblioteca Y si no hay Entonces Él hacerlo Eso fue Una manera De personalizar También Exactamente Entonces Cuando yo me propuse Hacer una editorial Historieta Dice Bueno Estos libros Quisiera tener En mi biblioteca Este tipo de libros Y entonces Lo diseñamos así Ahora Este es un proyecto En un país Con muchas carencias Por ejemplo Yo recibí Me decía Mi amigo Doeio Me decía Tienes que hacer Que todas las carátulas Se parezcan Pero eso suponía Hacer algo Que Tener un diseñador Gráfico Especial Para que todas Las carátulas Sean parecidas Yo opté Porque cada autor Haga su propia carátula Entonces Claro La línea De contracultura No se va a reconocer Por su carátula Porque todas son diferentes Pero A mí me encanta Porque demuestra Que Además Este Ese tema Probablemente Estaba Este buen consejo Que me dio De ello Está bien Pero para una realidad Como la Argentina Donde hay Varias editoriales Pero acá no había ni una Entonces Yo pensé Que ese no era un problema Pero mira Qué importante Ha sido Que cada uno Haga su carátula Porque todos Han hecho su propia carátula Yo no he hecho ni una Todos han hecho su propia carátula Por ejemplo Este año Yo recibo La comunicación De La gente de LAN Me llaman por teléfono Y me dicen ¿Para qué me llama LAN? Y me decían Que querían Que yo le envíe La carátula de Islas Porque la van a sacar En la revista Que está en todos los aviones Durante el mes de julio Extraordinario Claro Entonces En el correo que me enviaron Me decían Van a leerlo Más de un millón de personas Que son los que vuelan En todo el mes de julio Etcétera Y era una selección De Es una selección De diseño En Latinoamérica De carátulas de libros Maravilla Fíjate Y Islas Ha salido seleccionado Pues qué gran noticia Porque Un abrazo Desde aquí Inmenso Para Rodrigo Laoz Gran talento Gran talento Gran talento Rodrigo También ahí Lo tienes En el número 2 De Borde Qué bueno Mira Y este Me alegra muchísimo Estos son así Alcances Logros Digamos De la historieta peruana Que los está teniendo Varios Por supuesto Por supuesto Ahora llegó un momento Dado en que Entendí también Que la producción No iba al ritmo Como para tener Una selección adecuada Entonces Lo que se hizo Fue planificar El premio de novela gráfica Porque justamente Rodrigo aparece Como ganador Del primer premio De novela gráfica Así es ¿No es cierto? Y entonces Creo que Más o menos Las cosas se fue planificando Desde un primer momento Para tener Lo que se llamaría Una selección De lo mejor De la historieta peruana Yo he preferido Llamarle Historieta peruana De calidad No tanto porque Otras no la tengan Sino simplemente Porque esto tiene que ver Con La idea que Desde un primer momento Se tuvo Con hacer Lo que se llamaría La colección De contracultura En el tema De la historieta ¿No? ¿Y qué panorama Te encontraste tú Cuando De alguna manera Creo que es el primer Dueño Director De una librería Dedicada solo A la historieta También estaba Chiquivilca Creo con la Comiteca En un momento ¿Qué problemática Te encontraste tú En la ciudad En el país Digamos Con ¿Cómo sacar adelante Un rubro así? Claro En ese momento No Era El movimiento No era fuerte Pero desde mi punto de vista Tenía mucho potencial Por varias razones En primer lugar Porque no había Otras editoriales Que se dediquen De manera Constante Inclusiva Inclusiva Eso en primer lugar En segundo lugar Porque yo Conocía Por mi trabajo Como librero Y en la feria de libro Que había Bastantes dibujantes Competentes Probablemente No Con un nivel Todavía Muy alto Pero eso tenía que ver Con que practiquen Con que editen Con que publiquen Y poco a poco Vayan viendo Como El desarrollo de esto O sea No era El mejor panorama Pero particularmente Le vi un potencial Grande Y creo que al final La cosa ha funcionado Actualmente Contra Cultura Tiene más de 20 Publicaciones Dedicadas a la historieta Y se vienen Varias más Entonces Una colección Y ya es una colección Que está caminando ¿No es cierto? Creo que eso es lo que Al final Se consiguió Claro Porque antes No podíamos imaginar esto Había historieta peruana Desde Que se yo Cuando era niño Yo existía Y antes que yo también No mucha Pero Yo recuerdo Pues una revista Como avanzada Que era algo Un suceso ¿No? Era algo extraordinario Creo que ha sido La revista más exitosa Que hemos tenido Era una revista Bien proyectada Inclusive porque Llevaba a los colegios Así es Así es O sea el aspecto De su distribución También estaba muy planificado Había una estructura Detrás ¿No? Y fue un suceso Eso Habían autores Y también Esto que decía Los autores No son solos Tenía detrás En ese caso Pues a Una organización Que estaba vinculada A la iglesia A los colegios religiosos ¿No? Particulares Particulares Pero también A algunas unidades escolares También llegaba Claro Tengo entendido Que avanzada Lo dirigía Por el cura Durán ¿No es cierto? Claro Lo llamaba así yo Despiadadamente En mis caricaturas El cura Durán Monseñor Durán Que era Fue obispo El callado El último cargo Que tuvo Y este Y yo la verdad Me he enterado Tarde Mira yo De varios detalles Que él había tenido En su juventud Y que me hubieran Hecho quererlo Un poco más Porque lo he querido Con retraso Quiero decir A Monseñor Durán Que políticamente Pues estaba muy lejos De lo que eran Mis posiciones Pero que tuvo Un Que se Una actitud Muy sana Y Muy vigorosa Para sacar adelante Este medio ¿No? Si Y en el caso Tuyo Renzo ¿Cómo te Iniciaste ¿Cómo ¿Cómo decidiste Gestar Una revista De historietas Para el Perú? Bueno En primer lugar Este Fue algo muy personal ¿No? Junto con Amadeo En el 2001 Sacamos Este Bueno Carboncito Bueno Habían Otros fanzines De historietas Que nos gustaban Perdón La historieta Estaba en segundo plano No había una Un fanzine De historietas Propiamente dicha ¿No? Habían pocas Que yo recuerdo ¿No? Este Estaba pues El Crash Bonsat Una fanzina Que he traído acá Ajá Del proyecto Engendro ¿Quién sacaba El Crash Bonsat? Ah Sherman Sherman Sí ¿Solo o tenía También Personajes que recordemos Ahora o no Autores? Sí, este Marcus Ah, Marcus Descalzi Descalzi Sí, Marcus Descalzi Claro Este Bueno, yo Para esos años Al final de los 90 Este Yo Coleccionaba fanzines Ajá Y también nos ha gustado En primer lugar El arte como forma Perdón El cómic como arte ¿No? Y una forma de expresión Este Siempre quise publicar Y nació la idea De sacar carboncito Junto con Amadeo ¿No? Y justo fue para El año 2001 Que hubo una Un encuentro de fanzineros En el cultural de España Donde usted estaba invitado Y se pudo difundir Más el fanzine ¿No? Este Llevamos más de Ya estamos por los Por cumplir 11 años Y hemos sacado más de Bueno, hemos sacado Tenemos ahorita 14 números ¿No? Y el número 15 Está saliendo para Finales de agosto Y Pero Ha tenido luego Un cambio Digamos Muy notorio Carboncito ¿No? Sí Empezamos con Con el fanzine Fotocopia Este Hasta ahora Nos sigue gustando El El Fotocopiar Y difundir Ya Inclusive Vamos a festivales Más que plantones De cómic Son festivales De historietas ¿No? En donde nosotros Estamos Participando Este Difundiendo La revista Y más que todo También difundimos El trabajo De los demás Artistas ¿No? Ajá Este Queremos sacar Una revista De cómic Donde estén Casi No como una Manera tan Este Apretada Antológica ¿No? Ajá De una manera Tan Este Suelta Libre Por ahí Algo experimental Con autores De distintas generaciones ¿No? Este Javier Florio del Águila ¿No? Que empezó en avanzada Ajá En los ochentas Con Nazca Este Carlos Castellanos Miguel Det Que también nació De los fanzines Jaime Higa Artista plástico Que hacía las portadas De los discos Subte ¿No? De los noventas Jesús Cosío Marcos Descalzi Paul Rivas Ellos son de diferentes edades Son de diferentes edades Ulises González Por ejemplo También Tengo una revista Llamada Resina Claro Digo porque A Paul De Paul Me acuerdo Era muy chiquillo Y Marcos Creo que es un poquito Más adelante Más con Sherman ¿No? Y este Gran dibujante De Marcos A mí Sí Este Era Era gente Que yo iba Conociendo poco a poco O sea Con Amadeo Este Cuando sacamos Los tres primeros números De Carboncito Este Justo Más o menos Contemporáneo Conocimos a David Galiquio Que fue uno de nuestros Primeros colaboradores Claro Antes Este También empezó Con nosotros Cristian Rosado Que era Un amigo De mi colegio ¿No? Que tenía otro estilo ¿Y David ya tenía Alito o todavía? Sí Ya la tenía Ah ya lo tenía Es de Resina De Ulises González De Ulises Ya Y este Bueno Y así fue creciendo La revista Ajá Mi idea Era como editor Unir a Muchos dibujantes En una revista Poder Este Más que todo Enfocar Sus trabajos Personales Y que también Sean Este Conocidos ¿No? Este Justo acá Tengo casi Todos los números Ajá Sí ¿Sabes? Y podemos pasar Algunas de estas Portadas de Carboncito Mientras vamos conversando Se van pasando Ah Fantástico Sí Yo no estaba mirando El monitor Perdóname Lindo Bueno También Hemos editado O sea Tanto Amadeo Y Yo Hemos editado Publicaciones personales Muy aparte de Carboncito Correcto Justo la Última que hemos editado Es este Horrible y divertido De Amadeo González Está muy buena La he estado viendo ahora Sí, sí, sí Que es sobre diseño Personajes Que viene con una postal Claro Anteriormente eso En el 2003 Sacamos en fotocopia Pobre Comic Pobre Comic 2 ¿No? Este Yo saqué Me mandé a hacer Este Ilustraciones Ilustraciones conocidas En el 2007 Y esta publicación Por Dios en Lima Es la que saqué en el 2009 Y se me fue casi todo el millar ¿No? La sacaba Este ¿Cómo así se te fue casi todo el millar? La estuve Este Difundiendo en En dos años ¿No? En tiendas En conciertos Este Con amigos que se iban de viaje Algunas las obsequiaba También Estudiantes así bien De uno en uno De a pocos No No tienes una estrategia Digamos así De tener un conjunto de distribuidores Tú mismo eres Yo Siempre Siempre hemos dicho De que este El dibujante Tiene que ser el productor De su trabajo En realidad Porque muy pocos Pueden hablar Del trabajo que uno hace ¿No? Este Siempre Este En conversaciones Con Con algunos amigos Historietistas Más allegados a nosotros Siempre hemos visto ¿No? De que Nosotros mismos Vamos a las presentaciones De A los festivales De fanzines De cómic ¿No? Y este Y hemos ido creciendo De esa manera ¿No? Correcto Porque también Si Dejamos los fanzines O las revistas De historietas A algunas tiendas Y esperar a que A ver qué pasó Y todo eso ¿No? O sea Lejos De Más que todo De ganar De difundir O de tener una opinión En sí Sobre la publicación Este Íbamos a perder mucho ¿No? O sea En ese sentido ¿No? Y Sacar también Cosas de calidad Nosotros aprendimos A hacer Historieta También con los dibujantes Que con los que compartíamos ¿No? Inicialmente De hecho Pues no nos conocían A nosotros Eran mucho más jóvenes Que ahora Me parece bien interesante Porque Te escucho Y claro Uno percibe Que en realidad Es una filosofía ¿No? De edición Muchas veces Un editor ¿No? Lo que busca Es claro Cómo recuperar Su inversión Y también Idealmente Creo yo Poder vivir Pues de su trabajo Es lógico ¿No? Pero en el caso Estudio Yo creo que se enmarca En una filosofía Que tiene que ver También con el arte Y la comunicación La cultura Alternativa ¿No? Y que cuando tú dices Íbamos a perder mucho No te estás refiriendo A los soles Sino a la experiencia A las relaciones A la vivencia A un conjunto de cosas Que la sociedad En que vivimos A veces no valora O tiene en menos Y cuando se habla De puesta en valor Se están refiriendo A lo que va a costar Y no A ese otro valor Intrínseco Que tiene el trabajo Y la relación humana ¿No? Sí Es muy importante De hecho Te relacionas Conoces gente Participas en eventos Yo me acuerdo Pues que Si antes Los fanzines Que uno compraba Adquiría En las universidades O en algunas ferias En Quilka Por ejemplo O en Galería Brasil Te influenciaban Para armar tu fanzine Los fanzines de ahora Mayormente Te fijas más En los trabajos de autor ¿No? Y también te fijas En su trabajo Cómo entintan Cómo componen Ajá Qué calidad le sacan Al trabajo Porque uno primero Tiene sus modelos A seguir ¿No? Pero uno ya Está viendo más Lo que es el contenido ¿No? A nosotros Prácticamente Publicamos el trabajo Que mayormente nos gusta ¿No? Entonces Como también había Todo este tipo de Justo con lo que decía ahorita Benjamín De encontrar a autores Uno también se ve Este En un momento En que En Lima No hay muchos dibujantes Más hacen también Ilustración O diseño Y empezamos Este Ir a provincias ¿No? A Cusco Presentamos la revista En el 2008 Hemos ido a Trujillo Por ejemplo Hay una revista Hay dos Historiatistas muy buenos Oscar Alarcón Y Alexandra Torres Que sacan La mancha cómic ¿No? Y miren Como Mira yo sacan La mancha cómic Pero tienen que pasar Tres años después Para que Nazcan Otros fanzines En Trujillo O sea Es todo un proceso De conocer De notar De Enfocar las experiencias Tanto en el trabajo De un autor Y más que todo También Conocer a gente De afuera Teníamos Ese conocimiento O gente Que había Dejado de hacer Historietas Y Empezamos a conocer Este trabajo De historietistas De afuera A partir Del 2001 En Colombia Por ejemplo Está Trucha Frita Johnny B Power Paola En Argentina Está Hernán Sirianni Max Aguirre Lucía Son Ya claro Fenómenos Que son de varios países ¿No? Y Y el Perú Es uno Entre ellos O sea Esto no nació aquí Aquí Llegó en realidad Como ola Y tiene sus propios Actores Sus propios protagonistas Pero o sea Lo que quería recalcar Era de que siempre Este En Lima Siempre en las reuniones De historietas O sea Habían Siempre O en los eventos Eran historietistas Historietómanos Gente que Conoce Pero no dibuja Y historietólogos ¿No? También Que estudiaban La historieta ¿No? Y este Nosotros queríamos Un poco También este En tocar el tema De la historieta Contemporánea Del 2000 Hasta ahora ¿No? Entonces en el 2008 Decidimos Incluir historietas Latinoamericanas ¿No? Porque también Este La historieta Tiene que empezar De Latinoamérica ¿No? Correcto Mover la región Eso era Era muy importante Claro Habían cosas Que Situaciones Un poco parecidas A la nuestra ¿No? Pero También aprendías De ellos Para mí Han sido buenos maestros Talentosos dibujantes Inclusive Y también Me imagino Con otras experiencias En el campo De la distribución De cómo llamar La atención De cómo enganchar Con el lector Claro Ellos Hay algunos Editores Que sacan Por ejemplo Tres publicaciones En formato libro ¿No? Al año O sea Cosas que no se realizan Acá ¿No? Las editoriales Independientes O la gente Que le gustan Los fanzines ¿No? Pero es Se aprende Se aprende De mucho ¿No? Inclusive Traje unas publicaciones Por ejemplo Como la revista Larva De Colombia ¿No? Que es como la Carboncito Grande ¿No? De Lima Pero bueno Otro formato Lomo Y publicidad ¿No? La cábula De Argentina Por ejemplo También ¿No? Ajá Esa está en el formato Más como Tradicional Digamos ¿No? Sí Ahora Perdón Para volver Yo quisiera Ir entendiendo Lo que normalmente Se llama El mercado De la historieta Y entonces Tenemos Por un lado El libro Por el otro lado Las revistas Y estamos hablando Acá de una vertiente Que son los fanzines Y que se originan De una manera Distinta A lo que es Una revista comercial Que se anexa A un diario O que busca El kiosco ¿No? Estamos hablando De otra vía ¿No? Esa vía Creo que ha tenido También un proceso Algunas Variaciones Algunas Evoluciones Y sobre eso Me gustaría Charlar ¿No? Claro Y ahora En el mundo Del libro ¿No? Este ¿Cómo es Benjamín La relación Con los kioscos? ¿Cómo Hay un nexo Entre el libro Y el kiosco? Pero en todo caso Muy Este Débil El kiosco En el Perú Es diferente Por ejemplo A Argentina En Argentina Los kioscos Venden libros Son más grandes También Son mucho más grandes Que lo que hay acá Pero acá Los espacios Que tienen los kioscos Peruanos Son muy pequeños Y por otro lado Aquí si pesa mucho El factor precio O sea El kiosquero Por ejemplo No recibe Cosas que vayan Más allá De 20 soles En general De manera esporádica Pueden tener Precios mayores Y un libro Que cueste Menos de 20 soles Es muy difícil Por eso que aquí Propiamente El kiosco Es este Para revistas Y para En todo caso Libros Que han sido publicados Por periódicos Con estos enormes Tirajes Y que pueden costar Pues entre 10 Y 15 soles Correcto Y que se venden Con cupones Y en fin Ya esto es una cosa De mercadeo De los diarios Hay novedades En eso Es decir A veces se nos da Por la nostalgia Y pensamos Cómo era Nuestro paisaje Urbano Antes de la gran crisis Que vivió la historieta Esa crisis Básicamente ha sido En qué años Noventas O desde los ochentas Desde los ochentas Ochentas y noventas No, en los noventas Comienza a moverse Algo que ahora En el nuevo siglo Ya está más vigorosa Nuevamente la historieta Pero ha tenido una crisis Desde los ochentas Que en el caso De otros países Se hacía visible Porque surgió También una historieta Financiada Que nosotros No hemos tenido Tanto ese fenómeno En España Los ayuntamientos Que pagaban A revistas De historietas Que se alejaban Del gran público Que se volvían Demasiado exquisitas En su Afán Por experimentar Cosas del lenguaje De la historieta De atreverse A ser distintos Y romper con lo que era La historieta convencional Tradicional Aquella que recordábamos todos Que era la historieta popular Se alejó el autor Se alejó el editor También De lo que era El público tradicional De la historieta Y en los kioscos Luego se vio Un gran cambio Faltaron las historietas La historieta Languideció Y las razones De esto Son diversas Porque hay gente Que aquí en el Perú Le ha querido Echar la responsabilidad A un gobierno Determinado El asunto Es más complejo Más hondo Porque excede al Perú Es internacional Es un fenómeno mundial Y ahora vemos Por ejemplo Estas nuevas técnicas Como dices De mercadeo Diarios Que publican Historietas Y con el sistema De los cupones Pues permiten Que sea más fácil El acceso Si es que compras El periódico Que por la libre Lo que ocurre Con las colecciones Y hay otro aspecto Creo yo Que es el de internet ¿No? ¿De qué manera O de qué maneras Creen ustedes Que toca esto A la historieta? Claro Bueno Yo pienso que Fueron varias Las razones Por las cuales Las historietas O los chistes Como se llamaban acá ¿No es cierto? Entraron en un periodo De crisis Desde mi punto de vista Por lo menos En lo que respecta Al público A los niños A las nuevas generaciones Me parece que El que le dio La estocada final Fue La masificación De la televisión En color Obviamente Los dibujos En televisión Este Eran más atractivos Para los niños Ya de la época Eso Desde mi punto de vista Si le dio La estocada final También los videojuegos ¿No? Obviamente No todo eso Pero la televisión En color Fue antes ¿No es cierto? Y este Entonces claro Ya ahí había En la competencia Digamos En la comparación La televisión Los dibujos animados En la televisión En color Era mucho más atractivo ¿No es cierto? Y a mi me parece Que eso Sumado a otros factores ¿No? Entonces esto cambia Y el Y actualmente Lo que hay mucho Es por ejemplo El regreso De eso mismo Pero por medio De los periódicos ¿Qué ventaja Tiene esto? En primer lugar Una distribución masiva Como cualquier Producto industrial Tanto el libro Como la revista En la medida En que más se produce Tiene un costo Unitario menor Por eso Perú 21 Por ejemplo O intentos Muy recientes Que hay De venta De revistas Por medio De los kioscos Les permite vender A 4 soles A 3 soles ¿No es cierto? Ya son Precios muy asequibles Y por otro lado En la medida En que llega Con el periódico El kiosquero Se ve Digámoslo así Obligado A mostrarlo A Ofrecerlo Para vender mejor Para vender mejor Y en la Y por otro lado Ellos consiguen Algo que Para un Editor independiente Es muy difícil Una cobranza Efectiva Porque Este Tanto La logística Para llegar A muchos Kioscos Y luego La logística Para cobrar Lo vendido En realidad No es nada fácil En cambio Los periódicos Tienen eso Y tienen El poder Coercitivo De que si El kiosquero No les paga Al día siguiente No le dan El periódico Y de eso Vive el kiosquero Claro ¿No es cierto? Entonces eso Por ejemplo Es una maravilla La revista Más importante Creo yo Que hay De la historieta En América del Sur Que es fierro Ha podido subsistir Y mantenerse Por el periódico Claro Porque se distribuye Con página 12 En el periódico argentino Esto es una gran cosa ¿No? En la medida En que Tanto Perú 21 Como otros esfuerzos Que hay Este Tengan éxito Abran camino Esto es una gran cosa Para que nuevamente Efectivamente La historieta Llega a los kioscos Que desde mi punto de vista Es el espacio natural Para la historieta En especial Para niños Y para los cómics En el formato Conocido De que es de estos Casi fascículos Y por otro lado Ahora La novela gráfica Y el cómic Para adultos Este Ha ganado espacio En las En las librerías ¿No? Yo particularmente Pienso que si Este El proyecto editorial De historietas De Contra Cultura No hubiera podido Subsistir Si es que no hubiera habido La librería Contra Cultura Para poder Este Ofrecerlo Venderlo Y poder sostener Esto Claro Y es que la librería No solamente Cuenta pues con la editorial Que publica estos libros De historieta peruana Sino que además Organiza Certámenes Como este Como es el premio De la novela gráfica Sobre el cual Quisiera hablar luego Antes yo quería Preguntarle a Renzo ¿No? Pues estamos hablando Del mundo del libro El mundo de la revista Y De qué manera Sientes tú Que afectó Digamos Para disminuir Su marcha O para acelerarla La presencia De internet En el caso De las revistas Bueno Yo creo que La Bueno En parte En parte Este Ha beneficiado ¿No? Una parte internega Al Al historietista Porque Este Uno puede ver El trabajo Y hacerse conocido ¿No? O sea Hay historietistas Que ahora Y algunos humoristas Gráficos Que han hecho Que han podido Difundir su trabajo A través De los De los Blogs Yo por ejemplo Un tiempo estaba En contra de eso ¿No? O sea Me parecía Este Siempre este Sentimiento Por el Por la revista Tangible El fanzine ¿No? Pero Hasta que No Te lleva Una experiencia De mostrar tu trabajo O como lo muestras Este Puedes perder ¿No? De esa manera De poder difundir Tu trabajo Que tu trabajo Hable por ti También Bueno Ahora No todo Obviamente Puedes Difundirlo En internet Yo trabajo En una librería ¿No? A veces No encuentro Toda la información Del título ¿No? Hasta poderlo tener En físico ¿No? Ajá Este Por una parte Como le digo Ayuda tanto al editor Y también al historietista ¿No? Facebook Por ejemplo Este Puede ver También El Puede ver El detrás Del Del O el proceso Del libro Del fanzine ¿No? Ajá Ves Este Los eventos Internacionales Ves Las exposiciones Que inclusive Te motivan A participar De una u otra Manera ¿No? Yendo físicamente Allá O mandando Trabajos Para afuera ¿No? Ajá Aquí mucho Perdón Casi Con los que Mayormente Me comunico Con Hay dibujantes Muy buenos Como por ejemplo Ya me hemos tocado Rodrigo Jesús Cosillo Sherman Este Manuel Como por ejemplo Son autores Que mandan Sus trabajos Para publicar Afuera Inclusive También Y eso Y bien Por esa parte Claro Lo que Estaba viendo Yo Es que Hablaste en un momento De la resistencia Que tuviste Ante este medio Creo que nos ha ocurrido A todos De diversas maneras Es decir Nació El hermanito Nuevo Que era Internet Y puso en crisis A los hermanitos Inmediatamente Anteriores Pues entre ellos La historieta Pero Estaba la televisión Que estaba muy vigorosa Como Nos ha recordado Benjamín Y yo creo que Lo que le había hecho Vigorosa Es el color ¿No? Entonces ahí Si no Si la televisión Fuese en blanco y negro Mancaba Mancaba Pero Al volverse en color Y yo Recuerdo eso Eso ocurrió Mira En el año 77 La tercera etapa De marca Me llamaron a mí Y entré Para hacer un dibujo Que el tema era La televisión a color Y se discutía En la izquierda En el Perú Porque eso trataba Ese número de marca De reaparición Si es que debía O no entrar En la televisión a color Al Perú Entonces Ahora nos da risa Dice Pero ¿Quién va a discutir eso? Era un debate Y era la posición De la izquierda Frente a la televisión En color Y entonces Ahora Nos puede causar gracia Pues esto Que locos Y entonces Claro Yo estudié el tema Lo pensé Y me mandé Con un dibujo Que estaba dentro De Ciudad de los Reyes Y este Y bueno Es el primer impacto Luego eso Cuando entra internet Mucha gente Que le decía A los dibujantes Oye que tú todavía No entras a internet Estás en la época De la carreta Y uno decía Pero ¿Con qué derecho En la época de la carreta? Alguien que viene Y niega Todo lo que has aprendido Tus esfuerzos Y también ocurre eso Pues como con el dibujante Con el editor Con el librero Con todos los que formamos parte De este circuito Y con el lector Que de pronto sentía Que le arrebataban La revista física Para volverla virtual Y se le decía Que eso era Lo que había que hacer No faltan Los noveleros Que son Siempre muchos ¿No? Y la resistencia También Que no es poca O sea Las actitudes De ser conservador O de estar A la vanguardia ¿No? Del ser Legítimamente innovador O del ser snob Todas estas actitudes Están En los fenómenos De cambio Y entonces En lo que era Internet Afectó Porque por ejemplo Los fanzines Son obviamente Pre-internet Tiene que ver más Con las fotocopias ¿No? Y este Yo recordaba Aquí antes Cuando hemos conversado Por ejemplo Con Jesús Cosío ¿No? Y él también Como dices ahora Se inicia Pues en los fanzines ¿No? Y en esa época En los Antes que los fanzines En los años setentas ¿No? Este A mí me tocó participar En experiencias De historieta popular En las cuales Trabajamos a mimeógrafos O sea En el stencil ¿No? Entonces eso realmente Es museo ahora Pues No es así La época De Ray Pepino Sí O sea La época ¿Qué dices? La época El Ray Pepino Todo era corto y pega Y Claro ¿No? Y este Pero eran Eran bien valientes Esos muchachos ¿Sabes? Yo recuerdo Hicieron un taller En Biel Salvador Y con el Muril Se trabajaba Sobre el stencil Y hubo después Tengo un concurso Que sacó Una confederación General de pobladores Del Perú Que yo no conocía Y que hicieron Un concurso De historieta popular Entonces me maravilló Que yo pensaba Que era el que tenía Que estar empujando La carreta ¿No? Y así ocurrió Las cosas alternativas ¿No? De las diversas décadas 70's 80's Hasta llegar A nuestro tiempo Mira Me han avisado Con un cartelito Que faltan 3 minutos Y ahora Le voy a preguntar 3 minutos Para que venga el descanso Mentiroso No es justo No es justo Ya habló poco Como conversaba No hemos conversado Hemos conversado Poquísimo Poquísimo Yo les ruego Que acepten Una segunda Un segundo capítulo No el próximo lunes Que ya lo tengo Comprometido Al doctor Flores del Águila ¿No? Para que venga aquí Y nos hable Pues de su historieta Y de sus composiciones Vamos a poderlas apreciar ¿No? Realmente excelente Yo creo que el mejor pincel Que hemos tenido En la historieta peruana ¿No? Y bueno No me queda más Que por ahora Despedir con un Hasta luego amigos Sobre estos esfuerzos Que ustedes tienen Estos logros también Porque han ayudado mucho A la historieta peruana Y ahora Benjamín No sé si nos quieres Hablar aunque sea Un ratito Sobre este premio ¿No? Claro El tercer premio Ya se cierra Este 16 de julio A las 9 de la noche Este año Yo veo que hay mucho interés Los años anteriores Casi todos los trabajos Nos presentaban A última hora Mira ahora 20 días antes Ya había un trabajo Y ahora ya hay varios Yo creo que va a haber Grandes sorpresas En esto No nos olvidemos Que este premio Ha permitido Descubrir Esto entre comillas A Rodrigo Laoz Tremendo valor De la historieta ¿No es cierto? Joven Como libro Ha debutado Aquí con el premio Claro Luego Este Este Ha permitido Que se consolide Pues como Lo que todos Sabíamos que era Pero no había tenido En un libro De esas características A Miguel Det Miguelito Det Claro ¿No es cierto? También el descubrimiento De Carlos La Vida Un joven que también aparece Para el premio de novela gráfica Y luego El reingreso Porque fueron los ganadores Del segundo premio El reingreso De la historieta De Oscar Malca Y Mario Molina Nada menos Nada menos Yo pienso que este año Va a haber también Gratas sorpresas En ese sentido Creo que el premio Neurográfico Ha cumplido con creces Sus objetivos De promover La historieta peruana Y Y me parece Que este El movimiento Está en ascenso El centro De la actividad De la editorial Contra Cultura Creo que también La de Renzo Es la historieta peruana Hay otros historietas Otras formas De ver la historieta Y creo que No tiene por qué Ser antagónica Sino Trabajar en una confluencia Pero particularmente Lo nuestro Es la historieta peruana De calidad Así es Nosotros también Desde luego Bueno amigos Con esta promesa De retorno Con Renzo González Con Benjamín Corzo Y con ustedes Nos despedimos Hasta la próxima Chau Mi gato